en este primer episodio está conectando cañonazo bonifacio que se va a elegir al jardín central el lugar hace swing conecta batazo de rebote alto por el short va el disparo a primera y lo pone fuera por la 63 valdez con su envío hernández hace swing está conectando cañonazo que cae de gita jardín central caminando viene bonifacio con la primera carrera del partido hoy estamos jugando el primer partido de la segunda vuelta batazo por el medio del terreno el short tiene la pelota se le quebró el bate aquí a días y número mágico en seis está el número mágico de las estrellas orientales batazo por el medio del terreno además otra vez batiendo tanto en el round robin mejillas está conectando batazo hacia el jardín de la derecha se queda con ella y el jardinero derecho viene rápido el disparo a primera y logró retornar como una carrera producida conecta batazo lento por el lado izquierdo hacia adelante bien ante esa lista tiene la pelota el disparo a primera quieto será el disparo es malo se le escapa la pelota ya la inicialista viene y lo golpeó y lo golpeó así que pelotazo aquí a castro uy y un corrientazo fuertísimo anduja la sesión está conectando batazo cortito hacia el jardín central hacia adelante bien el jardinero central va al izquierdo y se cayó la bola entre los dos picó la pelota ya no tomó un infacio viene anotando también conecta el primer envío batazo cortito hacia el jardín izquierdo la bola pica quita el batazo aquí para raimer tapia adelante y le dan buen lujo le da la bienvenida a reyes conecta batazo por el la por el medio el terreno va el segundo más se tiene la pelota conecta a mejilla batazo por el lado izquierdo la bola se va de hit la jardín de izquierdo allá al ladito de la raya tercera base hit del batazo hace swing conecta línea por el medio del terreno que se va de hit anotó de león viene anotando para la goma ya el corredor de segunda mejilla dos más para los tígeres conecta batazo cortito arriba hacia jardín de la derecha la bola pica va para la tercera base el corredor de segunda táctil conecta batazo por la derecho la tumbó el inicialista o repisa la almohadilla se produce 7 carreras por una de los azules conecta batazo por el lado derecho que se va de hit al jardín viene anotando desde la tercera base el corredor díaz ellos cuando tienen que correr van a correr conecta barrero por tercera base a segunda uno a primera doble matanza 5 4 3 ramón santo que pertenece a los cardenales de san luis está la línea de hit conecta hernández batazo que va de hit al jardín central no quiso hacer mucho con el bate buena pieza de bateo cada paso de tu vida de león está conectando batazo que se va de hit al jardín derecho van a detener allá en tercera en tres y dos la cuenta conecta mejía batazo profundo por el jardín izquierdo va hacia atrás de jardín izquierdo sigue hacia atrás de jardín izquierdo se mete en la zona de seguridad y la captura caminando viene a tújar con la octava carrera azul parece que fue más que todo por precaución bien conectado buen giro de primera base tendrá tiempo sí en carrera allá el batazo por el short a segunda uno back to first y esto guau por poquito por las estrellas están sus números once va a ser pobres doce poncha adelante en aro del campeón le pone el bate nada más como le gusta y sigue ardiendo el capitán emilio bonifacio y le pregunte dime boni cómo te fue no de las cinco veces que fui al bate me va a ser le pone el bate nada más y la bola oye me está ardiendo miguel anduja le está dando en la cara 3 y también hoy pero ahí está el hombre resolviendo mientras tanto ramón hernández conecta un batazo a lo profundo por el red fin del jardinero derecho lo voló y claro el corredor en tercera viene para la goma señores primera parte del noveno episodio here's the pitch el batazo por segunda a primera bomba bomba se acabó it's over a